Nuevamente visitamos el sanatorio Durán y esta vez dos trabajadores de este lugar nos van a contar las experiencias paranormales que han vivido. Además la bisnieta del Dr. Carlos Durán nos va a desmentir algunos mitos y leyendas que existen sobre este histórico edificio. Bueno y este video nace debido a como les contamos que la bisnieta del Dr. Carlos Durán se puso en contacto con nosotros ya que ella tiene una fundación que se llama Funda Sana que se encarga de preservar la memoria de este histórico edificio. Se puso en contacto con nosotros debido a que comentamos algunas cosas que se suponen no están bien del todo y hay muchas cosas que se conocen popularmente sobre este lugar que no son ciertas y ya las vamos a comentar ¿verdad? Y qué mejor que comenzar con la casa de Carlos Durán la cual yo sé que muchos creemos que él vivió aquí inclusive en internet podemos encontrar cosas relacionadas a eso, a que él vivió en esta casa pero bueno, esto no es del todo cierto. Esa es la casa del Dr. y si ustedes la ven es puro Arnubo eso se debe haber construido después del 30. El Dr. Durán nunca vivió ahí. Él murió en el 24. Ahí se supone que vivía el director, el médico director, el doctor vivía en un costado de la iglesia del Carmen. Por cierto, también tuvimos la suerte de toparnos con Don Eduardo él es una persona que lleva trabajando aquí en el sanatorio Durán como por 20 años él es de mantenimiento y nos comentaba algunas historias paranormales que le han ocurrido a él entonces vamos a estarlo escuchando a lo largo del video. Yo personalmente llego al punto ahorita en mi vida en que no sé si es que la misma gente de aquí para atraer turistas o atraer gente de otros lugares les dicen como que tal vez cuenten historias o barras así no sé, he llegado al punto de pensar ese tipo de cosas. Ya van a ver por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Pero las cosas que yo he visto casi es más como de la teoría. ¿Y qué le ha pasado? Como por si hiciste algo ahí en las partes nosotros le damos mantenimiento a lo que era barrer en la mañana y escuchaba a un ojete ahí en vasos en la mañana o alguna sombra que pasaba de un lado a otro pero eso son sombras blancas y escuchaba a uno gente caminando. ¿Y nunca vio a esa chiquita que dice la gente que ve por aquí? Sí, la chamaquilla supuestamente a unos gringos le salieron allá en la casa de médicos. Bueno y justamente en estos pasillos donde fue caminando pasó una historia hace mucho tiempo sobre una familia que vino acá y se sacó una foto tiempo después la revisaron y se dieron cuenta de que había una niña. Ellos en el momento no se dieron cuenta de absolutamente nada simplemente revisaron la toma después y vieron que había una niña. De hecho esto se hizo muy viral porque no se ve como que fue editado ni nada de eso. Algo muy curioso que nos comentó Doña Carmela era sobre las monedas que utilizaban los pacientes o la gente que estaba en el sanatorio de Gran ya que no eran este tipo de monedas ¿verdad? eran monedas que vienen con un huequito en el centro que se llama como troqueladas si no me equivoco. Ese tipo de monedas eran los que utilizaban los pacientes de este lugar para la gente que estaba afuera del pueblo supiera que estas monedas tuvieron contacto con los pacientes que tenían tuberculosis. Así ellos no la iban a manipular mucho y podían cambiarla en el banco por moneda ¿verdad? local. Por moneda que no estuviera troquelada así la podían utilizar. Y esa moneda supongo que volvía aquí al sanatorio de Gran porque eran monedas específicas para la gente que estaba aquí. ¿Qué ha hecho usted cuando ha visto esas luces? ¿Se va a fijar o ya está acostumbrado? Sí, ya uno le dice a la gente que o sea no hace una pregunta así y ya uno se adapta a esa gente. ¿Ya son años? Sí, ya voy para 20 años. ¿Y es que son cosas que usted dice? Definitivamente no fue alguien. ¿Ya son cosas que usted vio? Sí, ya uno ve. ¿Por percepción usted dice? Sí, exactamente. ¿Ya no hay quite? Sí, no hay quite. Antes vivía un señor ahí, donde la cafetería y a veces nos mandaba a hacer alguna rondilla en la mañana porque dice vaya a esa mención ahí a ver si hay alguien. Veníamos nosotros ya para acá y oíamos una gente hablando ahí, como cinco personas. Digámosle como nosotros, un grupo de cinco. Muy raro, muy raro. Sí, pero no había nadie ahí y no era un idioma como el que estábamos hablando nosotros. Era un enrego, un enrego que estaban haciendo. Bueno, y por cierto, yo no sé si es por el aire fresco que llega aquí o qué, pero este lugar me también teme una paz y una tranquilidad bastante grande. La verdad, yo no creo nada en eso de los fantasmas, entonces yo no le meto mucha cabeza a eso. Simplemente me parece un lugar muy bonito, muy tranquilo. O sea, si hubiera alguien que da permisos para poder venir a estos lugares de noche, yo vengo tranquilamente y hago eso. Vengo tranquilamente y hago eso. Vengo que no le den permiso. Porque cuesta de ondes. Doña Carmela estuvo reaccionando al video, ¿verdad? Entonces nos comentaba que era bastante tonto pensar que la morgue estaba ubicada aquí, ya que se supone que en esos tiempos donde almacenaban la comida era en esta zona de aquí, ¿verdad? Que como ven, que es el comedor, está muy cerca, como pueden ver, de la morgue. Entonces ya decía, ¿cómo es posible usted va a tener los muertos a 30 metros de distancia donde usted almacena la comida? Vean, vean, ¿cómo va a estar a la parte de la cocina de la morgue? Es que eso es de sentido común. Vos no tenés el muerto con el pedazo de usted que vas a partir. Entonces no se sabe dónde estaba la morgue. Te voy a contar una historia. Voy a sacarle el ratito para contarle la historia. Ese señor estuvo en ese edificio rosado arreglando una puerta. Entonces ese señor ya estaba por poner una avenilla de la puerta. Estaba clavando así el señor, clavando la avenilla. Porque ya había puesto la puerta. Y en eso llega la hija y le dice, don Rubén, no, ahí está Jordi. Jordi era el hijo de ella, el chamaquillo, ¿sí? Que tal vez dio unos cinco años o seis años. Y le dice, no, aquí no he entrado. Le dice, ay, es que lo ando buscando para llevarlo a materno o a las kinder, no sé qué. Le dice, no, no, aquí no he entrado. Le dice, vaya, búscalo allá en las macas, tal vez esté por ahí. Le dice, bueno. Estaba, siguió Rubén clavando la avenilla. Y en el momento que estaba clavando aquí, esta es la avenilla en la pared. Y así, seguía el pasillo hacia el fondo, estaba así clavando. Y dice que él, cuando volví a esperar para allá, así agachado, volví a esperar hacia el fondo, vio un chamaco que lo estaba viendo, allá al fondo. El chamaquillo estaba en una puerta de los cuartos de ahí. El chamaquillo estaba así viendo. Nada más se le vio, se le vio de la calle aquí para ver. Estaba viendo el chamaquillo. Siguió gretiando, el rojo siguió gretiando. Entonces, ya le, ya en asustí vos, el chablo le dice, ya terminó Rubén. Y dice, sí, ya voy a terminar. Dice, pero qué haces crítico ahí, porque estoy viendo algo que usted nunca ha visto. Dice, qué fue. Y dice, me pareció un chamaco. Chiquito. El vestido blanco, moreno. Digo, Rubén quería volverlo a ver. Ya no estaba bien, no estaba agachado así viendo. Si no estaba parado en el pasillo. A una distancia, a una distancia como de aquí donde está esa fila. Esa experiencia, ¿a usted no le ha pasado tan así? Esa no me ha pasado a mí. No, me ha pasado a Rubén. A ese señor, a un Rubén. Bueno, aquí ya entramos a lo que sería el lugar en donde Eduardo dijo que pasó lo que pasó. Madre, ¿qué es eso? Muy, madre. Madre, eso está raro. Claro, ¿qué creen? ¿De verdad? Claro. Oye, fuera de ahora, este lugar parece que es como una secta. Parece que se pone un muerto, ¿no? Hasta tiene la estrella de David. Este lugar está raro. Hay como una vibra, una sensación rara. Madre, eso está extraño. Bueno, no sé, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Bueno. Pero si estamos en temor, bueno. Bueno, ustedes han visto en los cementerios, cuando uno va entrando, a los cementerios que hay. Y pues, para poner la tabuta ahí y que la gente simplemente se siente y se sienta a ver algo o a esperar. Bueno, en resumidas cuentas, este edificio, por lo menos la parte de abajo, la parte que está abierta, se encuentra allí uno como de habitaciones, ¿verdad? Con habitaciones por todo lado y este lugar que es como un tipo de bodega. Bueno, por cierto, también el guarda nos va a contar algunas experiencias que él ha vivido paranormales en este lugar. Dice que personalmente no ha vivido nada paranormales. Sin embargo, sí ha visto cosas en cámara. Ya les vamos a poner lo que nos contó. ¿Se ha visto cosas aquí, digamos, como que usted diga, tal vez no encargan bien o cosas paranormales? No, cosas no. O sea, sí se escuchan voces a la noche, sí. ¿Se han visto cosas por cámaras de inseguridad? Sí, sí, sí. Ok, digamos, obviamente ustedes no las hacen públicas las cosas, ¿verdad? No, porque nosotros todos de ahí. Sí, no les da igual. Pero sí, digamos, sí saben lo que son sombras, tal vez así. Al menos en la cafetería ahí sí se había visto una sombra con una capucha negra, con una capucha negra. Lo loco es que ahí es por cámara, ¿me entiendes? Entonces es muy difícil porque ellos tienen el control de quién entra y quién sale, ¿me entiendes? Entonces, oye, evidentemente no es como que, digan, no puede ser el jardinero que está ahí, me explico. Y esa que te digo, de la cafetería, que es la sombra, le pasó a mi, bueno, mi primo es el otro, el que está de seguridad. Y él tomó la foto y en eso se iban a meter unas personas. Entonces fue y la sacó y entonces cuando regresó ya no había ninguna sombra y estaba sentada en la silla. Y de hecho ya la cámara de la cafetería ya la quitaron y nos explica uno por qué. Y muy curioso que don Eduardo nos mencionaba que esa parte que está aquí arriba, por donde están las barrandas blancas, era una parte que fue quemada, ¿verdad? Una parte que conectaba todo esto de aquí y llegaba aquí, que había algo en el segundo piso. No me acuerdo qué fue lo que dijo que había, pero ahí arriba también había algo que también fue quemado. Entonces de hoy en día luce de esa forma debido a que de todo fue calcinado, ¿verdad? Y aquí en la noche que intenta meterse mucha gente así, como hacer cosas raras, ustedes tienen que estar corriendo. Sí, de hecho a veces se activa la alarma o ya sea por los mapaches o es porque hay gente que se mete. O hasta uno mismo, el día que hay alarma y se mete y se empieza a sonar durísimo. Bueno, hay otra leyenda que se conoce en este lugar, que de hecho es en estos pasadizos. Hay mucha gente que se ha tomado fotos tanto en este pasadizo como en el de abajo, en el piso de abajo. Y dice que parece una niña. Esa niña mucha gente cree que es la hija del doctor Carlos Durán. Sin embargo, eso es un dato erróneo ya que la hija del doctor Carlos Durán sí se enfermó de tuberculosis. Sin embargo, ella no murió de esa enfermedad. Ella murió más mayor, ya no sé, por si por vejez o de otra enfermedad. No sé si sigue viva, pero ese dato que se conoce que es la hija del doctor Carlos Durán, que sale en estos lugares, es erróneo. Por cierto, la última vez hablamos sobre los baños donde bañaban a los niños y yo no lo mostré por dentro. Esto sería lo que es el baño. Aquí como pueden ver está la pila y esto sería donde están los servicios sanitarios y lo que creo que son las duchas, ¿verdad? Tal vez esto era donde bañaban a los bebés. Seguro, seguramente era como un tipo pila bastante grande donde bañaban a los bebés, ¿verdad? Sí, y otra cosa es que, bueno, la mayoría de pasillos siempre tenían sus propios baños. No era como que los empleados compartían con los pacientes. Todos tenían su propio espacio para bañarse, para de más necesidades. Si les gustó el video, recuerden suscribirse, darle like, compartan y comenten, ¿verdad? Para hacer más videos de este tipo de estilo en otros lugares, ¿verdad? Suscríbanse ya si quieren que vayamos a lugares donde asusten de verdad, porque aquí se asustan, pero a veces asustan, a veces no asustan. A veces pasa, a veces no pasa. Entonces, suscríbanse ya al canal para más contenido.